Hola a todos y sean bienvenidos a esta la quinta entrega y parte de Curses Favores jugada por mi, para todos ustedes y quería explicar también, aprovecharles de explicarles que no había podido subir videos antes debido a que la grabación la perdí toda, fue un error mío, no hice el chequeo previo que siempre acostumbro a hacer y perdí todo, así que, y tuve que empezar todo de nuevo, así que vamos a ver en que quedamos, la vez anterior anduvimos por aquí, viendo que iba por ahí, viendo que había por la línea de tren, pero no, en fin, vamos a ver si puedo pasar por aquí, no, bien, ya, en fin, voy a arriesgar y voy a cruzar por aquí, no hay nada, no, no, ya, voy, el puente ya, no, no pienso cruzar ese puente, nunca, nunca, es demasiado peligroso, así que voy a tomar el camino fácil, por aquí, yeah, voy a tomar este camino, like a post, así que vamos a ver, a ver si este camino de una casa, se ve bastante bien una casa, pero, no, ya, ya, no fue nada, no hay nada, aquí, aquí no, ya, en fin, ya, bien, 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 grabo, grabo, ya, a la casa, veo que hay una roca, una roca, bien, a ver, no hay nada, creo que esto no marcha, cojo la roca, F, shit, esta hueá no pinta bien para nada, vete de aquí, no puedo ir más rápido, con no, tengo que ir a ver qué fue eso, aunque me muera, prefiero morir aquí que quedarme con la duda, a ver, a ver, algo, 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 a ver, no, no, no pasó nada, ya, filo, sigo, no, no me perdí nada, ya, ya tengo otra roca, ya perdí la cuenta cuántas rocas llevo, así que, voy a tratar de tomar el otro camino, de la línea del tren, esperando que la sombra no aparezca, no quiero, no quiero morir tan joven y virgen, ya, por aquí, voy a ver si esta vez, por aquí, si se abre, no, no, aún no se puede abrir, ya, ahora que tengo esta roca, a lo mejor me dejan pasar a esta parte de acá, donde hay otra cosa, creo que es un hueso, no, 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 definitivamente no puedo pasar, ya, filo, ya, voy a ir por acá, voy a tomar esta ruta, ya, filo, volví a detrás, great movement, mea, a la casa, rápido, 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 jefe, vete de aquí, eso me pasa por meter las narices donde no debo, vete a la mierda, gana, Este fantasma tiene unos poderes increíbles Primero es que veo un fantasma que es capaz de De controlar la naturaleza Con terremotos y Falta que tire bombas nucleares Y ahí sería el fantasma más overpower que existe Ya, la puerta no sirve, filo, me voy Voy a saltar a la linea 3 A ver, ya, ya voy a intentar de nuevo A lo mejor, a lo mejor no No, no sé, no estoy mal Solamente queda una ruta que seguir Que es la linea del tren Pero Como en este juego me muero por todo Creo que no es Bueno, no es que creo, estoy seguro Tiene que irme por la linea del tren No es buena idea Así que me voy por este lado de acá Bien, checkpoint Eso, buena señal Ahí se ve algo Así que ahí viene un tren No, ya, no, está bien A mi izquierda hay un vagón de tren Y a la derecha es como un túnel Ya, me la juego por Me la juego por la izquierda Bien, tenedme otra Otra cosa por aquí Un huesito No, ya, no, está arriba Mierda, mierda, mierda No, no, no estaba arriba Oye, ahí había algo ahí Sí, sí, es como una tabla Un papel Leer la nota con F Agosto 12 de 1989 Esto parece como un lugar irreal Es como un mal sueño Algo, es como imposible despertar Esta ilusión, esta trampa ilusoria Con la malicia de alguien Este fantasma Está tratando de casarme Busca algo Pero no, no sé qué Ella es una muy mala Behavior Vaya a saber lo que significa Agosto 13 de 1989 Al día siguiente Obviamente No he salido de aquí Y lo que he buscado Manejar a través del camino olvidado Y llegar Y venir con mi esposa A la ciudad rápido Pero Tuve un accidente Y vine a parar aquí Que ¿Cuál ser el que lea El que lea esta línea Espero que tenga mejor suerte? Ah, Jessica Te amo Adiós Para siempre Interesante carta No No tiene ningún mensaje oculto Creo que no Bueno Con ese tipo de cosas Vamos a Vamos a entender un poco más La historia de esto Que no soy Que no soy el único Que anda por aquí Se le pasó esto Ya No quiero entrar a ese túnel Ya Ya bueno Pero es La única ruta que veo más Más posible de todas A ver Oh, wow, 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 wow Estoy caminando ultra, ultra lento Vamos a ir por este lado mejor Ay Ay No, pinta bien No, pinta bien esto No pinta nada Ahí ya Uh Madre idea Toda la línea Oh Ya, una vez Todo Todo Tenía que ser Porque el fantasma Hizo de la suya Otra vez Ahí Que hay como conejo En la trampa Y a buscar el hueso Otra vez No hay verdad No camina por ahí Nada No se ve nada extraño Bien Vuelvo a tener Adiós Ya leí la carta No lo pienso leerla otra vez Voy a probar por segunda vez A lo mejor hice algo mal Eh Creo que A lo mejor me hace A ver La vez anterior Me fui por la derecha Voy a probar Por la izquierda A lo mejor Se ve con más calma Puede que Pueda Atravesar este lugar No, 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 no A ver No se escuchan esas cosas Ya llegó No, no, no Esto no A ver Desfile Todo de nuevo Otra vez Es mi tercer intento Por Intentar Pasar a través Del túnel Que Creo Debería estar En Creo que Debería Debería ser La ruta que continúa La que estoy La que estoy Reguizando Para acá Debería ser Debería ser Debería ser Debería ser Esto no Eso es lo bueno De los muertos Que no se muevan Esto ya sería horrible Ya con Fantasma De Osos Oso raro Y más encima Con un zombie No, no, si me ha desarmado, no Gracias A ver, creo que a lo mejor Si retrocedo justo antes de que aparezca Probablemente pueda atravesar La valla Donde aparece este fantasma Vamos a ver No, no, no Vamos a cerrar, cerrar Estoy empezando a creer que no Que una trampa es simplemente Y no puedo pasar por ahí Como lo del baño Así que fue desgraciado el fantasma Debe estar recogiendo el puto El puto hueso Si me hubiera que me da un poco más rápido Sería algo más agradable Ah, mi amigo, mi amigo muerto Ya, definitivamente no Olvido, olvido completamente esa ruta Voy a intentar Si, si le olvido o no Oye eso Ay, me va a parecer esta buena Se escucha un ruido horriblemente fuerte Bueno, a fin ustedes también lo están escuchando Se volviendo que va a caer de un árbol Ya, voy a intentar Uff, voy Ah, bien Se había hecho un pasaje Eso, buena señal Creo que debería poder pasar por Por estar cerca A ver Yes, se pudo Oh, oh Un cráneo Si, bien No, ya, todo bien No, ya, vamos a ver No, vamos a poner nada por aquí ¿Y hay algo? No Ya, filo, veas Que hay adentro No, nada A ver, por acá A ver, hay una escalera No, no No, no Puedo acceder ahí Ya, estoy pensando A creer que es la única ruta posible Y voy por eso por ahí A ver Bien, no sé Porque el otro lugar no pintaba bien Porque estaba la sombra Así que Era lógico que Coche Toma, dale Oh, qué mierda fue esa weá Ya, nada Al fin No está la sombra Ya, me voy, me voy Me voy Creo que si bajo por aquí No pasa nada Yeah Yeah Estúpida sombra Ya Acá A ver Ahí arriba estaba la ¿Acá? ¿What? ¿Qué fue eso? ¿No? No, no, no No fue nada para eso Bueno A ver No, no No sé para ver ¿Dónde puedo ir? Ahí estaba el tren Ahí estaba la casa Voy a ver si en la casa Había algo Ah, mierda Puto árbol Ah, saltó Ya bien ahahaha La, 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 la,, la, 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 la... La, 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 la... Voy a ver A ver A mi abuela A mi mujer A mi mujer Por aquí debería haber una ruta No No hay ruta Dentro de la casa ya estuve este camino no tiene salida es un callejón sin salida a ver a ver si tomo la ruta de no 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 ni cagando pero es el puente bien si no me gusta pisar mucho esta línea del tren siento que en cualquier momento ha aparecido un tren y hacerme pedazos dice ah el camino a través del puente se ha abierto al puente se ha hecho entonces cada vez estoy más cerca de encontrar a mí un favor ay no verdad que es mi mamá mi mamá ya nada creo que ya la derecha mierda 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 oh bueno quiero que si no me está cansado de recoger me agarra la wea checkpoint a ver a ver a ver a ver a ver mi señor mi señor creo que hay algo en el camino espera, espera probablemente sea una carta un hueso eeee no es nada ya, continuo mi camino bien, bien, bien bien, bien, bien si no me recuerdo el camino para el punto estaba derecho si, si, si eso bien, otro checkpoint que? que fue esa wea? que onda? probablemente haya sido una serpiente no iba a ser una serpiente así que no hay no hay ese tipo de cosas bueno, lo importante es que no me mató así que puedo continuar tranquilamente a ver ya estoy preparado ya para el baile eeeeh la estoy logrando esto es bueno eeeeh iba a aparecer esta huevono ya que lo crucé me voy a caer tranquilo, ya se esta moviendo solo esto cago fuente ya bueno, definitivamente creo que no voy a poder venir arriba ya creo que no podre volar un rayo eeeeh nooo ya bueno, pero al menos ya hace un rayo bien, esa música ya me gusta mas cheque point ya, checkpoint me encanta la lluvia eso que llueve que moja todo mi, que moja todo mi... que moja todo mi rudo cabello que moja todo mi rudo cabello Seguro que si tuviera Hilda de aquí me mata de los primeros No debo perder ningún detalle Allá hay luz Me encanta la luz Ya creo que tengo que llegar allá Bueno pero yo primero ¡Ey! No, no A ver por aquí había algo Aquí no puede haber un poco más de luz en esta casa ¿Ey qué es? Una nota De fe Agosto 12 de 1967 Todo está listo para el ritual Mañana la despertaremos al espíritu Y que nos dará vida tierna ¡Wow! No podemos esperar Yo y mi pequeña hija Sara Pero especialmente para hacer crecer en ella este ritual Su sacrificio no será en vale Y estoy seguro que después de la vida Ella estará mejor Y... La bolsa Un buen detalle de la carta, ¿eh? Y ahora voy a recoger La cosa roja ¡Ay! Apenas veo Y eso Eso es nuevo No lo puedo recoger F ¡Ay! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Estoy a salvo Es la exquisita lluvia Bien, voy a intentar este camino ¡Ay! ¡Ay! Acá hay... Aquí un faro No hay nadie Si hay nadie Ok Un faro ¡Ay! ¡Quiero entrar! ¡Quiero entrar! ¡Ah! ¡No! No se puede entrar A ver si lo rodeo A ver si lo... Quizás si lo rodeo No... De este otro lado No, tampoco Ya era la vuelta Y ya... Hay un camino Es como un... Es como un... Era como un... Un pseudo cubierto A ver... A ver... Ya creo que... Debería tomar la ruta Hacia... Allá... Al... 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 Me voy por el medio nomás Esto no pinta bien Es como... Raro... ¡Eh! Checkpoint Dice... Inserta los huesos con F Bien... A ver... Eh... Wow... No pasa nada Creo que en este momento Es crítico Mira... Oye, era el hueso... Era el esqueleto completo Ahora que me vengo dando cuenta Junté todos los huesos Oye, a ver... Se supone que debería poner... No sale nada A ver por aquí A ver... Por acá... A ver... No pasa nada No pasa nada A ver... No pasa nada... 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 ay pero que mierda me mato perdono ya esqueleto insertado voy a intentar esta primero ya que aqui me mori ya 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 tengo que hacerla rapido todo en este juego hay que hacerlo rapido inserta inserta por aqui por aqui bien la otra mas please 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 no quiero morir de nuevo F yeah voy a despegar un poquito el truco esta cosa a ver un poquito mas aqui eso y la ultima rapido ah mierda ahi esta ahí esta eso tengo el ritual completo ahi 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 no kill me ahi 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 no se porque me he movado tan lento pero dije vamos a irte mas rapido ahi tenia que escuchar la canción este lugar esta empezando a bombarse es lugar donde es hora de irse de aqui mierda 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 ahi se da rapido salto ahi ahi algo me dice que tengo que ir a cuerpo ah uh ah corre 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 quiero ver este logrando lo estoy logrando aaaaah please 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 bien 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 estoy a punto estoy a punto aaaaah pula esta mierda bien y y y y y y mi mente vuelva a la normal en mi cabeza los sonidos buenos y placenteros de una voz femenina y ya dice me dice a mi gracias después del momento vi que los rescatadores estaban yendo a mi algo en ambulancia el cielo se volvería se volvía más limpio más despejado otra vez y el sol volvió a brillar muy volvió a ser brillante creo que muchos policías están alrededor ellos están examinando mi auto destruido creo y al lado de ella dos autos más jugando por el desgaste estos tienen algo de alrededor de 15 a 20 años y así no alcanza a ver toda la wea gracias a todos los que jugaron en especial gracias a crymon.net usuarios específicos alex626 andrew filantro y los primos resolviendo algunos problemas alex626 y algunos de la gente quienes subieron videos de tutoriales y están trabajando en la ingeniería en youtube aaaah y especialmente usern de chuvidea russ y la gran serie de lesiones disculpen por si olvidea alcan buena suerte y creo que eso es todo no habrá alguna escena extra no bueno quiero quiero agradecer a todos los que siguieron esta cortita saga de de cruces forest y a todos los que me apoyaron y especial especialmente a todas esas personas que están aquí viendo cada uno de los videos que hago y eso gracias gracias totales y nos vemos en el próximo juego un gusto